¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bienvenidos a Que Te Chefes de casa una vez más. Aquí nosotros vamos a cocinar para ustedes, les vamos a enseñar recetas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, como cada 15 días, que nos acompaña, Eli. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Lichita, ¿muy bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Muy amable de venir aquí a compartir con nosotros tus recetas, sus conocimientos. Y pues bueno, hemos hecho un muy buen equipo, cada vez sacamos recetas nuevas. Es un poquito complicado, ¿no? El estar pensando, ¿no? Eli cada vez, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Que les vaya a gustar. Entonces, con mucho gusto, cuando ustedes tengan alguna idea, pues son bienvenidos a dar sus aportaciones también para saber qué es lo que quieren ver aquí, ¿verdad? Así es, Lichita. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer una gelatina de mosaico, Lichita, y una... unos falsos tallarines. Bueno, también va a ser como tipo fettuccine. Al pesto, al pesto cremoso. Entonces, ¿te parece si empezamos con nuestra gelatina, Lichita? Bueno, con los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes. Tal. Pues bueno, para nuestra gelatina, tenemos tres sabores de gelatina diferentes. Ah, ¿sabes? Cuatro sabores, perdón. Son cuatro diferentes. Son seis gramos de grenetina de sabor de diferente sabor. Claro. Este, para cada una vamos a necesitar 200 mililitros de agua. También tenemos una cucharadita de vainilla para nuestra gelatina de leche. En este caso va a ser de bebida de almendra. Aquí tenemos 600 mililitros de bebida de almendra. Tenemos cuatro sobrecitos de esplenda de glucurante que ustedes puedan consumir. Una rajita de canela, dos sobrecitos de grenetina y listo. Perfecto. Esto es para nuestra gelatina. Nada más recordar que esto es gelatina sin azúcar, ¿sale? Ya ve que todas las marcas tienen como su versión normal o su versión cero azúcar, light, depende, ¿no? Cada marca maneja una versión diferente, pero es sin azúcar. Y la bebida de almendra también puede ser sustituida por bebida de arroz, perdón, pero en este caso para que me diga un poquecito de muy rico almendra, lo vamos a hacer por así. Muy bien, Lichita. Y los ingredientes de nuestra pasta. Aquí la tenemos. Nuestros ingredientes van a ser dos calabacitas, va a ser una cucharada de queso crema, dos hojitas de laurel, un ramito de perejil, un cebollín. Si no tenemos cebollín o no tenemos manera de conseguir cebollín, podemos agarrar esto que es como el tallito de la cebollita cambray, que también nos da mucho sabor a como el cebollín. Tenemos un dientito de ajo, unas hojitas de albahaca, un poquitito de nuestras pepitas. Esto nada más va a ser como para dar sabor. 50 mililitros de aceite de olivo. Y también tenemos por aquí nuestra bebida de, esta es de arroz. Y fueron, ¿cuánto fueron, Lichita? Como 100 mililitros de leche de arroz. Así es. ¿Sale? Pues manos a la obra, Lichita, para que alcance a cozar nuestra gelatina. Vamos todo. De todos modos aquí la magia de la televisión, chef. Van a ver cómo se va a bajar así. Rapidísimo. Claro que sí, cómo no. Bueno, Lichita, primero vamos a separar nuestros 200 mililitros de nuestra primera gelatina. Por cada vasito, digo, aquí ahora sí que ustedes si tienen moldes o algo que sea mejor que esto, vas a hacer. Pero ahora sí que donde puedan revolver sus gelatinas, vamos a usar 200 mililitros en cada una. En total van a ser 800 mililitros de líquido. ¿Vale? Así va a ser una gelatina. Grandecita. Esto será necesario que yo caliente, tenemos que calentar el agua, chef. Tenemos que, podemos, bueno, de hecho, es lo que les voy a comentar ahorita. Voy a poner nada más la mitad. Un poquito más de la mitad. Y esto, lo que dejamos poquito más, es con lo que vamos a hidratar nuestra primera granetina. Una vez que ya esté hidratadita, lo vamos a poner a hervir, bueno, no a hervir, bueno, a calentar esto. Y lo vamos a mezclar. ¿Sale? Sí. Lo vamos a mezclar. Y voy a agarrar una cucharita. Sí. Estamos usando cuatro colores diferentes. Ahorita van a ver. Para que queden muy bonitos. Estas gelatinas, pues, son mucho para, se utilizan mucho en las fiestas, ¿no? Sí. Las fiestas infantiles, un cumpleaños. Entonces, creo que es una buena opción. No para todos los días o para todo el tiempo. Porque realmente decimos, bueno, ¿qué es una gelatina? Pues, es más que nada, es proteína. Sí, es la grenetina. Y al final viene siendo una proteína. Y es, pues, colorantes, ¿no? Colorantes, saborizantes. Entonces, tampoco es como que nosotros, digamos, que es lo más saludable del mundo o lo mejor del mundo. Pero es una opción para algún cumpleaños, una fiesta, una reunión. Y que sepan que lo podemos adaptar de forma que nuestros pacientes lo puedan comer. ¿Vale? Entonces, por eso estamos usando, pues, ya especiales, sin azúcar, cambiándole aquí las lechitas. Porque sabemos que la de Mosaico hay dos maneras. La que se cuaja y la que va como con lechita líquida. ¿Tiene otro nombre, Chet? O se llama igual. La que se cuaja y la que va con lechita líquida de las lentillas. La de Mosaico. Ah, ok, ya. Sí. Este, pues, no. No, se llaman igual. Se llaman igual. Es que yo las he visto en dos presentaciones, ¿no? Esa que se cuaja, como la vamos a hacer aquí. Y la que, la, la otra. Sí. Ay, ¿sabes qué es ella? Sí. Este, no te entendía bien la pregunta, pero qué bueno, aquí ya me lo aclararon. Este, esta es súper diferente, ¿eh? Sí, muy diferente. Es muy rica. Muy rica también. Este es para que partimos los cuadritos de gelatina y los mezclamos como en una lechita en dulce. Ajá. ¿Cómo, cómo se llama? Se llama ambrosía. Ah, ya. Es que no, no conocía el nombre exactamente. Sí. Este, este cuadrito de gelatina lo revolvemos así con leche líquida y hasta le ponen a veces bombones. Sí, sí, sí. Ese es otro postre diferente, pero aún así tenemos que adaptarlo para nuestros fáciles. Entonces, nosotros lo vamos a hacer hoy guajadito. O sea, todo va a quedar así como. Guajadito. Sí. La verdad, Lichita, es que estaba yo en gelatina y no te estaba poniendo en sí. Perdón. Perdón, me disculpo. He fallado. Ja, ja, ja. Yo me estaba poniendo calca. Ay, perdón. Pero ya. Muy bien. Ya regresé a la normalidad y sí. Sí, les digo que se llama ambrosía esa gelatina. Ya, ambrosía sin nombre. Ok. Sí. Muy, muy rica también. Sí, es diferente. Más adelante, a ver si lo hacemos. Es otro tipo de, es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, nomás que no tiene grenetina la, la otra, la lechita pues esta, no tendría grenetina y este, también se me hace que es un poco más dulce. Un poquito más dulce y también un poquito más cremoso. Está midiendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Si no, no va a ir a ser lechita. Muy bien, perfecto. Si se fijan, cada uno está agarrando pues su color. Escogimos cuatro que fueran de colores diferentes y esa va a ser naranjita. No hubo morado, así que. Ay, Du, qué tristeza. No, pero está bien. Esa está muy rica, es de durazo. Uf, naranja, rojo, verde, amarillo. Y listo, listo. A ver, esta va a ser hasta la última. Con su lequilito. Tiene que le cal, estas cuatro van a ir calientes, ¿verdad? Ajá. Ay, sí, lechita. No, o sea, es que estas las vamos a calentar mejor. Ajá. Ok. Sí. Este, voy ya al micro. Ay, te regreso. Sí, sí, yo. Muy bien. Entonces, pues bueno, quiero platicarles mucho sobre esta gelatina para que no, este, pues no nos quedemos con una idea errónea de que, uy, es gelatinita, puedo comer toda la que yo quiera, ¿no? Ya hemos hablado de esto en sesiones pasadas cuando hemos preparado otro tipo de gelatinas. La gelatina contiene un ingrediente que es la grenetina, ¿sí? Que es la que hace que esa gelatina se pueda cuajar o se pueda, sí, no se pueda cuajar eso. Se pueda ser durita. Entonces, esa grenetina, ¿sí? Contiene proteína. Realmente una taza de gelatina puede llegar a tener hasta dos gramos de proteína. Realmente pueden decir, bueno, no es mucho, me la puedo comer. Pues sí, dos gramos de proteína puede no ser mucho, dependiendo de qué tan estricto es nuestro plan de alimentación. Pero, pues, hemos conocido personitas que a veces, no, no, pues gelatina, es agüita, sí, es agüita. Y se pueden llegar a una sentada a comer hasta un litro de gelatina. Entonces, oye, ahí ya son ocho, ocho gramos de proteína, ¿no? Por dos, 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 dos. Entonces, cuatro tazas ya son ocho gramos de proteína, lo que estaríamos consumiendo, ¿vale? Entonces, ahí sí ya estamos sobrepasando todo lo que podríamos consumir. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esa parte, no agarrar la gelatina como nada más, no, esa agüita, esa agüita endulzadita, no pasa nada. No, realmente sí tiene una consecuencia, hay que ser muy cuidadosos. Y en este caso nosotros dividimos la porción. Entonces, ahorita vamos a ver que nuestra porción nos va a aportar solamente 2.2 gramos de proteína, nuestra rebanada de gelatina. Entonces, ahora sí que hay que hablarlo con nuestros nutriólogos, tampoco hay que ser estudiante. Y decir, ah, bueno, me dijeron que hay no, porque no pasa nada. Porque hay pacientes mucho más restringidos que otros. Entonces, hay que ser cuidadosos y ver cuánto es nuestra porción que nos queremos. ¿Quiere que la ayude? Ya. Ya es mucho. Muy bien. Huelen a panitas. Huelen muy rico. Pero sí, pues ahora sí que es algo artificial. No es todo que sean ingredientes muy, muy, muy naturales. Huelen muy rico, pero como a dulces, ¿no? Ya hemos hecho gomitas también. Hicimos gomitas con grenetina y aguantante, ¿verdad? Hemos hecho un montón de refrescos. Entonces, ahorita vamos a poner cerota y va a ser muy, muy, muy rico. Muy rico y muy bueno. Déjenme voy poniendo aquí, voy a ir también. ¿Hay que calentar la leche? Sí, 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 la vamos a calentar. Ahora vamos a mezclar esta, bueno, cada grenetina ya está un poquito caliente. Entonces, ya vamos a mezclar con nuestra grenetina fría. Y la vamos a ir poniendo, en este caso la vamos a poner en el congeo para ver si alcanza a cuajar más rápido. Entonces, ojo, calentamos una parte, ¿verdad? Calentamos una parte con la grenetina para que se hidratara. Y otra parte del agua se quedó frígita, o sea, no pasó nada. Exactamente. Bueno, este es un tipcito para que dejen la grenetina, la otra parte fría, la mayor parte fría para que alcance a cuajar un poquito más rápido. Se alcance a enfriar más rápido nuestra gelatina. Casi siempre lo hacemos, chef, de que calentamos toda el agua, ¿verdad? Exactamente. Y se tarda mucho para enfriar. Y se tarda más al enfriar. Y no la puedes meter al refri hasta que no está como templadita. Ajá, y al momento de nosotros pasar este, pues del choque térmico de tener la grenetina, está ya calientita, la de sabor calientita, y pasar todo lo demás frío, la templa. Entonces ya la podemos meter al refri. Este, pusimos nuestra gelatina aproximadamente un minuto. Metimos los cuatro vasitos en el micro durante un minuto, y este, y pues ya. Muy bien. Así es. Bueno, esa es una buena opción, chef. O sea, a pesar de que nos tardamos mucho por el tiempo así como de hacernos de, ay, cada uno, ¿no? Porque vamos respetando las cantidades. Pero, sí nos tardamos un poquito más, pero vale la pena, como dice la chef, porque a veces nosotros calentamos toda, hervimos toda el agua, y luego echamos la gelatina. Y luego tenemos que esperar hasta que sea frío para poderla meter al refri. Entonces es un poco más tardado. Y al final es lo mismo. El chiste de hervir el agua es para que la gelatina no haga grumo, ¿verdad? Para que se disuelva bien. Muy bien. Pusimos a calentar aquí nuestra bebida de almendra. Ajá. Son 600 mililitros. 600 mililitros de bebida de almendra. Y le vamos a poner un poquito de nuestra canelita. Le voy a poner más bien la mitad de esto. Ok. Muy poquito. Ajá. Entonces va a ser un cuarto de rajita. ¿Sale un cuartito de rajita de canela? Y de una vez le vamos a poner nuestra vainilla y nuestros endulzantes. Esto es mucho al gusto. Ahora sí que a mí me gustaría que lo fueran probando. Un poquito. Porque va a haber, este, para algunos que sea muy dulce. Entonces la quiero comprar cuatro o cinco favores. Ajá. Y puede ser que para alguien diga, mmm, no, es demasiado. Es demasiado. Ajá. En sí, la bebida de almendra que nosotros utilizamos no es endulzada. No es con saborizantes. Ya le pueden ver una sella. O vainilla. Y esta es totalmente sin azúcar. Sin endulzar dulce. Entonces no tiene, pues vamos, no es tan dulzadita. No tiene mucho sabor. Y por eso le ponemos extras los sobrecitos de edulcorante. Pero si a ustedes se les hace mucho, pues váyanlo probando. Mira, aquí me gustó con dos, con tres. Así que delicita. Ahorita la vamos a probar. Sí le hace falta. ¿Le hace falta? Ajá. Ahí está. Nos va a quedar, perdón, un colorcito como un poco cafecito, un poco así. No tan blanco, ¿verdad? No tan blanquito. Uno, porque la leche de almendra no es tan blanca. Tiene como un sabor, un colorcito cremoso. Y porque le pusimos vainilla. Entonces, si se fijan, pues no queda color blanco. Queda como un color así, cremita. Pero ya va a ser del gusto de cada quien. Pero no se ve bonita. Al final que la vean van a ver que sí. Ay. Ay, ya se cayó. Perdón. Te apures. Pues bueno, Lichita, ¿qué te parece si empezamos con nuestros falsos saquichinis? Muy bien. Esta receta me emociona mucho. Espero que nos quede muy bonita. Sí. Porque, bueno, queremos traer como otra estrategia para comer un poco de pasta. Entre comillas, ¿verdad? A mí siempre me han tocado los falsos. Me tocó el falso guacamole. Oye, ¿de veras? Entonces, digamos que es una falsa pasta. En inglés o en restaurantes a veces le llaman zucchini. Tiene ese nombre así como en los restaurantes que lo he visto. Dicen, ¿quieres pasta de zucchini? Y me dicen, ¿qué es eso, verdad? Bueno, es porque así se le dice a la calabaza. En inglés, entonces, son pasta de calabacitas. O sea, es una pasta de verdura que no va a tener tantos carbohidratos. Y vamos a platicar de eso. Exactamente, Lichita. De hecho, hay unos aparatitos para hacer nuestras pastas de vegetales. También se pueden hacer hasta de zanahoria, de camote. Hay de muchísimas, podemos ver muchísimas falsas pastas. Y está padrísimo. Es un aparatito medio grandecito que parece como un sacapuntas. Que literal. Un hilito. Ay, que literal, sí, literal, haz de cuenta que es como un sacapuntas. Y ya metes la calabaza y como que le vas dando, le estás sacando la punta y van saliendo los patuchinis y así. Muy padre. Si no lo tenemos, que es la ocasión que tenemos ahorita, con lo que haya, dije Lichita. Siempre me toca también con lo que haya. Siempre me toca con lo que haya. Entonces, en esta ocasión, vamos a tratar de hacer unos patuchinis con un pelapapas. ¿Sales? Así es. Pues, bueno, vamos a empezar. Tratar de que sea desde arriba hasta abajo y que salga lo más grueso a nuestra rebanada. Para que nos salgan largos, ¿verdad? Porque el otro, como dice la chef, como va haciendo esto, va haciendo esto en toda la... Es como infinito. O sea, va saliendo infinito. Entonces, va sacando como la pasta muy larga, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, también no hay que abusar de decir, ah, pues cada que quiera preparar algo, tengo que conseguir herramientas especiales. Pues no, nunca acabaríamos, ¿no? El chiste de esto es que queremos hacer las cosas con lo que tengamos en el hogar. Ajá. Que ustedes puedan hacerlo también. Ver qué otras opciones, simplemente. Así es, Lichita. Chef, creo que hasta... Se puede hacer, pero hasta que llegues a la semillita. A partir de ella no. Sí, a partir de la semillita ya no. Empieza a ser como más aguado. Exactamente, Lichita, está más aguadito. Sí. Y nosotros necesitamos la capa durita de nuestra calabaza. Mira, vamos así. Aparte que para el momento de la cocción, no, se nos va a desbaratar todo ahí. Exacto. Exacto. Entonces. Muy bien, nos va a quedar un talla de Lichita. Así es, Lichita. Y pues, bueno. En esta ocasión la vamos a hacer con un pesto cremoso. Bueno, que también sabemos que es la adaptación del pesto. Este... Porque pues nosotros no podemos hacer el pesto normalito por los ingredientes que tienen, ¿verdad, Lichita? Así es. El pesto normal, Chef, ¿cómo son los ingredientes? ¿Es piñón? Es piñón. Este... Y algunas oleaginosas. O sea, parte del piñón es también ponerle las pepitas, lo que son pepitas, cacahuate, aceite de olivo, albahaca, perejil también. Y hay otra arugula. Arugula. Así es. La arugula es una hojita medio amargosita. Ajá. A todo el mundo le gusta mucho. Pero esta es un poco alta en potasio, entonces por eso decimos no incluirla. La cambiamos por el cebollín, que es como la parte verde, para que le dé más cosita verde. Dejamos la albahaca, dejamos el... El perejil. El perejil. Le pusimos un poquito de pepitas. Yo sé que las... Pues hay oleaginosas que muchas veces un nutrióloga le dice que no puede comer. Cacahuates, almendras. Todo esto también va a depender de la cantidad de proteína, de potasio. Vamos, todo eso. Pero en este caso vamos a usar muy poquito. Son dos gramos de pepitas. O sea, una cucharadita cafetera. Así es muy poquito. Una cucharadita así de pepitas. O son dos gramos. Entonces, realmente más que nada lo vamos a usar para que le dé consistencia, un ligero saborcito y adornarla. Exactamente, lechita. Pero realmente va a quedar muy rico porque el ajo y las hierbas es como la base del pesto. Exactamente. Entonces, va a quedar muy rico. Y lo vamos a hacer... Le pusimos el nombre un poco cremoso porque vamos a agregar el queso cremoso. Y la lechita. Bueno, la bebida. La bebida. La lechita, la bebida. Chef, ¿en un pesto normal con qué se licúa? ¿Es un procesador de alimentos? Más que nada, porque también... Puede ser inclusive hasta con licuadora, lechita, sin problema. O picar todo finitamente. O sea, no... Si no contamos con licuadora o que se nos fregó, lo que sea. Hasta picado finitamente, nomás que quede bien integrado. Exactamente. ¿Pasa también el licuador ahí en la casa? A veces, por la cantidad tan pequeñita que tenemos, como lo que pasó la semana pasada con nuestra salsa... Ay, de veras, platíquenos. ¿Ya hicieron sus taquitos al pastor? Ah, sí. Muchos pacientes, por cierto, nos comparten recetas. Muchas gracias. Se los agradecemos mucho. Porque nos comparten sus fotos. Ay, qué padre. Se las voy a mandar, porque en serio nos mandan. Mire, ya hice mi receta y me mandan ahí la foto. Deliciosos. No, no, no sé. Buenísimos. De verdad, quiero agradecerles mucho y creo que ahora vamos a empezar a hacer una sección de saludos para agradecerles a todas aquellas personas que se conectan cada viernes. Así que ya somos fieles aquí a nuestra grabación. En este caso, pues vamos a saludar el día de hoy a la señora Concepción García. Garnica, perdón. Concepción Garnica. Y todos los viernes se conecta y ella nos comparte una receta, por cierto, chico. Ay, a ver, ¿qué se le antojó? Unos tamalitos de verdura. Ándale. Le comentamos, bueno, ya hemos preparado tamales en diciembre, más o menos, fue cuando preparamos por ahí unos tamalitos. Pero sí nos gustaría hacer otras versiones, porque ya ven que tamales en México hay. Muchísimos. De todo. Nos faltan estos de hojita de plátano. Nos faltan un montón de tipos de tamales. Los que van a hacer en papel aluminio. Esos son bien fáciles de hacer. Digo, también son laboriosos. Entonces, vamos a tomar su receta, señora Concepción. Muchas gracias por compartirla y va a ver que más adelante la vamos a adaptar y la vamos a preparar. Muchas gracias, Conchita, por estar siempre aquí con nosotros. Por estar siempre juntos. Siempre juntos. Más tiempo juntos. Pues, bueno, miren, ahorita estoy partiendo nuestra calabacita porque, pues, como salen cortes irregulares con nuestro pelapapas, vamos tratando de haciéndolo un poquito más regular con la ayuda del cuchillito. Este, como les digo, no nos van a salir talladines, pero están saliendo tipo fettuccine. Entonces, pues, sí aguanta un poquito para la pasta. Sí, 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 va a quedar bonito. Lo que pasa es que, como dice la chef, no podemos hacerlo como con el aparatito. Va a salir muy diferente. Eso va a salir talladincitos, pero va a quedar muy bonito. Si se fijan, ya no lo hizo hasta adentro, o sea, fue hasta aquí. Porque a partir de aquí ya empiezan las semillas y esto empieza a aguadarse mucho. O sea, si lo partimos hasta aquí se va a empezar a deshacer. Exactamente. Y va a perder la consistencia que podría tener lo de la pasta. Pero no hay que desperdiciarlo. Ahora sí que esto lo podemos utilizar. Esto lo podemos utilizar. Ajá. Así es. Sí, lechita, lo podemos usar. Hasta lo podemos poner como para unas verdurititas asadas. Eso se ha tardado en el río. Ah, ya, ya prendí. ¿Lo prendía? Como que andaba lento. O sea, es que a veces como que se traba. Sí. Perfecto. Y bueno, en lo que la chef hace en nuestros tallarines muy bonitos, les voy a platicar un poco. Pues bueno, más que nada es recomendarles esta receta dependiendo de las características de nuestro paciente. Sabemos que hay pacientitos que nosotros aquí en las recetas más bien a veces usamos demasiado carbohidrato. Pero, ay, comemos, hacemos tamalitos, hacemos gallitos, hacemos maíz, que son cosas que el paciente puede comer. Pero, pues habrá pacientitos que tal vez no tengan tantas porciones o que estén un poco limitados en ciertos tipos de cereales por la glucosa y por triglicéridos. ¿Vale? Por cantidad de triglicéridos en sangre. Entonces, pues para ellos, no quiere decir que no lo puedan comer. Los cereales son parte importante de nuestras, pues de nuestro paciente. De la dieta. Pero, sustituir una pasta con esto, pues nos va a hacer que nos quede libre para otras porciones, para otras cosas. Nuestros cereales. Entonces, es una buena opción de una pasta sin carbohidratos. Bueno, no sin carbohidratos. Ya estoy como ahora le entro. Adalé. No, sin carbohidratos. Sin cereales. Y la porción de cereal, pues vamos a usarlo con verdura. ¿Vale? Eso nos baja un poquito por ahí. Y va a ser una buena opción. Ya lo podemos acompañar de otras cosas. Ya le puedo poner yo mi proteína. Si se fijan, hoy estamos haciendo una preparación sin nada de proteína también. Y ya le puedo yo meter mis cerealitos por otro lado. Ajá. Por otra. Puedo comerme unas tostaditas. Puedo comerme por ahí unas tortillitas. Entonces, ya veremos con qué lo acompaño. Así es, Luchita. Hasta con un panecito de ajo, mira. Sí, es cierto. Ay, qué rico, qué rico. Y ahí ya tenemos los carbohidratos que no tendríamos con lo de la pasta. Así es. Ya depende de cada quien, ¿verdad? Porque también el panecito, para los que quieran cuidar esa pasta. Así es, Luchita. Ya habíamos hablado del bolillo en otra receta. Ah, el día que hicimos la capirotada. Sí, platicamos del bolillito. Que mucho ojo con el bolillo, porque son muy saladitos, son altos en sodio. Pero bueno, ya va a depender de las características de nuestro paciente. Ahorita, por lo pronto, ¿qué vamos a hacer, chef? Para saber si vamos con la tabla o hacemos, o mientras lo vemos preparación. Pues mira, Luchita, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a mezclar un poquito de nuestros fetuchinitos de calabaza. Le vamos a poner solo un poquitito, nada más un poquito de aceite de olivo. Vamos a agarrar solo poquito, porque ese aceite es para nuestro pesto. Ok. Pero esto lo vamos a dejar para irlo marinando un poquito, que vaya agarrando saborcito. ¿Sale? Nuestra pasta no la vamos a cocer ahorita. Este, porque recordamos que la calabaza es, o sea, se coce súper rápido. Es demasiado aguadita, ¿no? Súper, súper rápido. Entonces, no quiero que se me pase de más. Ajá. Le pongo en una. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Le pusimos las hojitas de laurel. Y este, y vamos a ponerle un poquitito de sal. Y ahorita vamos a mezclar. Por otro lado, para nuestro pesto, es lo más sencillo del universo. Vamos a meter todo a la licuadora y vamos a empezar a amartajar. ¿Sale? Ay, me está haciendo, ya me está haciendo la pimienta. Ay, perdón. Una disculpa. No es COVID, no se preocupen. Todo está bien. Este, fue simplemente la pimienta. Le vamos a poner un poquitito de sal. Y listo. Ahora sí. Vamos a mezclar y vamos a dejar marinar un poquito para que agarre los sabores. Entonces, ¿y qué tipo de cocción se le va a dar, Chef? O sea, guisadito. En el mismo sartencito, Lichita. Ok, guisadito. Ajá, como guisadito. Porque te digo, de verdad, la calabacita, rapidísimo se coce. Si la metiéramos a cocer, se nos... Se nos haría puré. Ok. Sí. Sí, se nos haría puré. Pues bueno, ahora sí, vamos a hacer nuestro pestito. Vamos a poner nuestras mezclas. Ese fue ya que vea que le falta más bien, ¿no? Que le falta poquito. Le voy a poner un chorrito para que alcance a licuar bien. Nada más fue un chorrito. Le vamos a poner también nuestro queso crema. Ponemos nuestra albahaca. Vamos a dejar un poquito de nuestras pepitas para decoración. O sea, no se va a utilizar todo para esto. Nada más es como para darle un poquito de sabor. Este, ponemos nuestro dientecito de ajo. Esto se me hace mucho, entonces vamos a poner un poquito. Medio diente de ajo. Le vamos a poner nuestro cebollín, un poquito de perejil y listo. Apoca y pimienta y un poquito de sal. Bien. La salsita pesto también se caracteriza mucho por el aceite de oliva. Exactamente. Es de los ingredientes principales de chita. Así es. Para nuestra salsita pesto. Nada más que ahorita quiero esto como martajarlo primero y ya después le vamos a agregar el aceite. De hecho, le vamos a ir agregando el aceite al hilo conforme vayamos licuando. ¿Sale? Eso es muy profesional. Así de que abre la licuadora, me da un miedo, así que me salta todo. Voy a ver. Recuerden que se va el audio cuando ponemos la licuadora. Entonces, si no nos escuchan, no se desesperen. Pero vamos a ir viendo lo que estamos haciendo hasta acá. Déjenme decirlo todo esto. Pues bueno, vamos a empezar licuadita. Yo creo que aquí. El más bajito, ¿cuál es este, va? Ajá. No. Es casi al otro. Ajá. Vamos a bajar un poco de nuestra mezcla. Ay, la lechita. Ya. La lechita, lechita. No pasó nada. Ven, anda. Aquí está yendo la leche. No, no, no. Está calientito, pero no. Hoy va a hirvio. Bueno, la magia de la televisión en vivo. Ay, me huele muy rico. Listo. Pues bueno. Ya la pagué, ya la pagué. ¿Te parece si terminamos lo de la lechita, lo de la gelatina lechita? Sí. ¿De verdad, déjame ver? No, 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 no. Listo. Listo. Pues bueno, ahora sí. Nuestra leche ya huele rico. Huele rico, la verdad. Es como la lechita quemada. Pero lo de acá, lo de acá. La lechita quedó bien. No pasó nada. Vamos a agregar nuestra grenetina. Ahorita como la lechita está caliente no pasó nada. Le voy a quitar esa canelita para que no quede adentro de nuestra gelatina. Yo había visto mi coladorcito por aquí. Bueno, si no con esta, mira. Si no con esta misma la quitamos. Ahí sí huele bien rico. Como arroz con leche, me quiero pasar. Muy rico. Ya hemos preparado también arrocito con leche en otras recetas. En otras recetas, sí. ¿De acuerdo, Char? ¿Qué no hemos hecho lechita? Ya tiene mucho. Ya tiene bastante tiempo. Entonces, por favor, ahí en el chat, si ustedes gustan pasarnos alguna recetita, como la... Lo que quieran hacer. Con una conchita. Si ya nos pasó una, pues bueno, se los agradecemos mucho. Y en cuestión al pesto, pues sabemos que el aceite de oliva es un ingrediente bastante importante. Sí, en este caso estamos con unos 50 mililitros de aceite de oliva. Lo cual es por porcióncita, ahorita que pongamos la tabla van a ver que nos va a aportar bastante grasita. Pero no es un poco, pero ahora sí que queremos hablar también de esa parte del colesterol y de las grasas. Pero primero quiero así que no interrumpir a la chica. No te preocupes, lechita. Estamos poniendo la grenetina. La grenetina le pusimos ya a nuestra leche. Ahorita, te digo, no hay ningún problema. Usualmente lo ponemos conforme esté en el fuego, pero pues bueno, ahorita nuestra leche está totalmente caliente. Entonces, no hay problema. Los durmitos ahorita se le pueden quitar. Y seguimos batiendo hasta que se le quiten por completo. Esos sobres de grenetina son de 7 gramos cada uno. Entonces, estamos poniendo dos conforme a las inscripciones que vienen también de la cajita, ¿verdad? Porque cada uno viene concentrado diferente. Y ahí dice que son dos sobres para medio litro de líquido. En este caso usamos 600, nos ponemos un poquito más por lo que fuera a tirar. Por lo que fuera a tirar por ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fue una buena técnica. No crean que fue accidente. La verdad fue planeado. Todo está obviamente calculado. No, yo también estaba ya en la del peso, Manu, no te preocupes. Estaba volviendo para allá. Ajá. En vez de cuidar lo que tenía que cuidar. Ay, pues bueno. Este, nada más sí, ojo, porque por ejemplo, si en la grenetina dice que es para 500 mililitros, lo único que puede pasar es que quede un poquito más aguadita nuestra gelatina, pero de ayer más no. Exacto. Entonces, no hay bronca. Miren, si se fijan, ya están casi todos nuestros grumitos derretidos. Nomás falta uno que otro. Sí. Y vamos a seguir matiendo. Esta mezcla de nuestra grenetina la vamos a dejar enfriar. Y una vez que ya esté más o menos en temperatura ambiente, la vamos a poder mezclar con las otras gelatinas que vamos a partir en un ratito más. Vamos a checar a ver si ya me están. Ojalá. Ojalá y que se me hace muy rápido para que ya esté. Para que ya esté más o menos rápido. Pero ya es que tenemos magia aquí en. Magia de la grenetina. Sí, oí. Así es. Si gustan, este, vamos a la tablita. ¿Cómo ven? Mientras. Me parece perfecto. Aquí la chef está deshaciendo todavía los brumos, vamos a chicar si ya está la gelatina. Es como un corte comercial en lo que yo les platico la tabla nutricional. Porque esto nos importa mucho tanto para que ustedes le puedan tomar una fotito y mandársela a sus nutriólogos a ver si decir, ¡Ay, ni puedo comer esto! Mira, en la receta viene todo eso. Entonces, Susy, si nos puedes apoyar acá en el staff, muchas gracias. Los ingredientes también primeros, por si les gustan tomar una fotito. Y los ingredientes son 1.130. Y lo voy a la tabla. Gracias. Los ingredientes son 1.130. Los ingredientes son 2.130. Los ingredientes son 1.130. Y lo voy a la tabla. Y lo voy a la tabla. Los ingredientes son 1.130. Y lo voy a la tabla. Sí, hay un tamaño. Esto ya está. Y la tabla. Y el tamaño. Y el tamaño son 2.4. Y el tamaño. Vamos a la tabla. Y si nos pones. Bueno, miren, aquí podemos ver la tablita nutricional, o nutrimental, pues, donde vemos la gelatina de mosaico y la pasta de calabaza con salsa pesto. O sea, viene todo juntito. La gelatina, ¿sí?, nos va a aportar 40 calorías por porción. Ahora, ahorita vamos a ver cuánta es una porción, porque no crean que todo lo que va a salir no lo vamos a comer así entero, no, 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 es mucho, ¿sale? Realmente es bajo en calorías, realmente porque no contiene azúcar, como tal, pues, sin azúcar la gelatina. Estamos agregando esplenda, entonces, por ahí, no tenemos demasiadas calorías, pero la proteína, recuerden, contiene 2.1 gramos, una porción que va a ser una rebanadita de gelatina, entonces, hay que valorarlo, para que no pensemos que nos vamos a comer toda, toda la gelatina, hay que tener nada más cuidadito, depende de nuestras porciones. Y, pues, no hay tanto que resaltar más que el calcio, que a pesar de que no es tan alto, nos aporta un poquito por la, esto siempre es por las bebidas vegetales, ya sabemos que vienen adicionadas con calcio. Y el sodio, pues, tampoco es tan significativo, son 150 miligramos, si contiene algo, pero no es tantísimo. Y la pasta de calabaza con salsa de pesto, nos va a aportar 300 kilocalorías, 2.9 gramos de proteína, 5.5, perdón, ahí ven que ustedes dicen raciones de grasa, las raciones no es lo mismo que los gramos, ¿vale? Entonces, estamos viendo que nosotros también le ponemos por ahí por raciones, porque así nos manejamos algunos nutriólogos que decimos, oiga, ¿cuántas racioncitas se comió? De cereales, de verdura, de fruta. En este caso estamos usando 5.5 raciones de grasa, que podría parecer mucho, pero realmente es lo que a veces tenemos en una comida, ¿sí? Podemos llegar a tener 4, 5, 6, 7 raciones de grasa en una comida, porque paciente renal, recordemos, se aumenta un poco la grasa. Ahora, la grasa que tratamos de utilizar también es que no sea tan saturada, o al menos que sea un poquito más bajito de porción de grasa saturada y de contenido de colesterol. En este caso, esta recetita, si vemos, por ahí tiene 9 miligramos de colesterol. O sea, es muy poquito, no estamos acordando. Para aquellas personas que les da un poquito de líneas usar queso crema, que estamos usando poco, que dicen, oye, es que la grasa saturada, el colesterol que puede contener por ahí, si se fijan, es muy poco lo que nos va a aportar. Ahí sí, el sodio, pues el quesito este que estamos usando, el queso crema, recuerden que no es lo mismo que panela y requesón. El sodio que nos está aportando a la receta son 147 miligramos, 210 miligramos de potasio, que no es alto, ¿vale? Para una comida, ¿no? Y, bueno, por ahí nada más un poquito de calcio también. La vitamina E nos aporta un poquito por las grasas y, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Era lo importante que quería comentarles, esa parte del colesterol, porque a veces sucede que dicen, ay, es que no quiero comer tanto queso crema, tanta mantequillita por la cantidad de colesterol, pero también es importante la cantidad que comamos, ¿vale? Muy bien, listo. Ahí tómenle una fotito, enséñenselo a su nutrólogo o nutróloga, oiga, mire, prepararon esto por porción, ¿cómo ven? ¿Lo puedo comer? ¿Lo puedo adaptar? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Con qué lo acompaño? Todo eso nos va a hacer eso. Ahora sí, vamos con la preparación. Ay, lechita, qué animada. Te van a agarrar de hoy o algo así. Cocinando. Cocinando. Oye, yo opino que si hay que poner una musiquita para nuestro que tochefe. Tenemos que inventar una canción. Lo haremos. Lo haremos. Si no, no te preocupes, ¿eh? Ahorita lo lamentamos. Cocinando. Es muy bueno. Estamos como pista. Ya me regañaron. Ya me regañaron, Lichita. Por eso digo que siempre es no. Pero no estás diciendo la palabra. Pues es cierto. Agarrando como el ritmo de. Pero bueno, por si tiene copyright o no, no hay que hacerlo. No, no hay que hacerlo. Pues bueno, Lichita. Mira, aquí está nuestro pesto. Hacen el tropezito cremoso. Este, si se fijan, no lo licue todo. Hay que dejarlo martajadito. Que queden los pedacitos. Y bueno, ya tengo mi sartén calientito. Este, vamos a agregar nada más nuestras calabacitas. Las salteamos ligeramente. Bajamos el fuego y agregamos nuestro pesto. Y listo. ¿Sale? Muy facilísimo. Creo que nos tardamos más en cortar. Exactamente, Lichita. Que si llegáramos a tenerlo. En este no se puede tanto porque como es el sartén así. ¿Tiene que ser como un wok? Tiene que ser como. Igual si no tenemos wok. Esos de los sartenes así típicos como para hacer huevitos. Que van como así inclinaditos. Eso te ayuda a dar como que la onda para que se volque. Si no lo ha hecho en tu casa, no lo intentes. Ya. O que lo intente, Lichita. Pues bueno, para ello estamos. Sí, ya la venía. Ya la venía yo acá. Mancha la estufa, no pasa nada. No pasa nada. ¿Puedo despeñar un poco o no? Que al cabo estaba todo fríamente calculado. Pues bueno, Lichita, mira. Como ya te había dicho, la calabacita. Sí. Tiene una cocción rapidísima. Entonces, si queremos que queden más o menos como quedaría en pasta al dente. Ya. Ajá. Yo quería pastar como esta. Pero no quería rayar el teflón. No, ¿verdad? No, pero igual no lo estamos tallando mucho. Así. Como así. O sea, me maté unos palos de... Si no. Sí, oye. De madera. Ahí tengo uno, luego me los traigo. Vale. Pues bueno. Se lleva agarrando saborcito. Le da un olorcito tan rico. Le bajamos al fuego. Y ahora sí vamos a agregar nuestro pesto. Este pesto no nada más va a aguantar para esto. O sea, yo creo que esto con una cucharadita, cucharada, tiene... Tiene para todas nuestras calabacitas. Sí, sí, sí. ¿Vale? O sea, esta... Yo creo que esta porción de pesto va a aguantar para dos porciones. Oh, muy bien. ¿Podemos hacerlo para toda la familia? Perfectamente. Sí. Sin problema, Lichita. Nosotros calculamos con todo, ¿eh? Ahí, tómaselo con otra cosa. Ahí, agarre un bolillito. O le bajamos por ahí las porcientitas, ¿verdad? De la grasita que pusimos. Pero ahora sí que lo calculamos con todo. Hay que completarlo con otra cosa. Pero sí, para que no sea tan aguado, ¿no? Eso es lo que... Una cosa es lo que nosotros calculamos acá en producción nutricional. Y otra es lo que la chociga en forma de pista, ¿no? Sabemos que también tiene que quedar bonito. Así es. Al esplacado. Sí, porque sabemos que de la vista no se la molla. Se los he dicho. Ya se los he dicho. Los vamos a agarrar como con pintitas. Ajá. Y así como tratarles de dar como formita. No se puede hacer tanto porque no están tan largos, ¿verdad? Exactamente. Son muy cortitos. Pero están muy bonitos. Ay, ya llegó uno. La verdad es que el aroma huele muy, muy rico. Qué rico. Le podemos poner algo más. Nosotros queríamos hacerlo así sencillito para que vieran. Pero le podemos poner más gordura. Le podemos... Le podemos poner este... Oye, Lichita. Y si, por ejemplo, quisieran... Ahí voy. Ahí voy con las preguntas. Disculpen. Por ejemplo, si tienen los pacientitos algo de proteína, ¿se le podría poner, no sé, como panelita o un poquito de pollo o así? Claro, claro que sí. Ahorita quisimos hacerlo, sí, para que vieran solo la preparación del pesto como tal. Ajá. O sea, de la pasta, pues. De la pasta. Y del pesto. Pero se le puede agregar, pero un trocito de pollo, panela, un requisito sin sal. Bueno, vamos. Ahora sí que... Yo creo que esto quedaría riquísimo con el pollito a la parrillita que hicimos el otro día. Exactamente. Un pollito a la parrilla con... ¡Ay, qué bonito! Esto es zanahoria, nada más la rayé y la hice como... Una frijita. ¡Ay! ¿Dónde dejé una zanahoria? Aquí la dejé. La verdad es que no encontrábamos nada bonito, de otro color. Entonces agarramos esta zanahoria. De estas literalmente porque se nos quedan en el refri muy bronca. Y este... Y sacamos... ¡Ay! Esta está muy chiquita. Sacamos una laminita que viste como ya está muy viejita. Sí, está muy viejita la zanahoria, perdón. No, no, no. Y dije, bueno, para hacer algo bonito. Entonces, de estas laminitas se van haciendo así como un rollito. Claro. Y así haces dos laminitas y las juntas. Y así hace esto. ¿Sale? Está súper sencillo por si lo quieren hacer en su casita. Una florecita de zanahoria. Le vamos a poner un poquito de nuestro pesto. De nuestro pesto y no más de nuestro perejil. Y un poquito de nuestras pepitas. ¿Y cómo hemos usado, perdón, mucho pimientito rojo? Sí. O sea, si quisimos, mejor no lo usamos. Pero se puede también. Pimiento rojo le va a dar un poquito de contraste. Así es, mi lichita. Oye, la leche, la bebida esta... Todavía está caliente. Entonces, todavía no la puedo mezclar. Y deja, checo, cómo van los otros. Los cuadritos. Miren qué rico quedó. Qué bonito. Ya está quedando. No parece que no parezca tanta, tanto pasta porque está gruesita. Pero, ustedes búsquenla en internet. Y esas las hacen con lo que decimos, ¿no? Exactamente. Está muy bonita y está muy rica. De verdad, les va a gustar mucho. Yo espero y le ponemos, le agregamos a lo que tengan permitido su proteína. Lo acompañamos ya con algo más de cerealito y listo. Ya me queda una comida completa. Ahora va el postre. Exactamente, lichita. Ahora va el postre. Vamos a platicar sobre esto porque, pues, miren, nuestras gelatinitas de colores ya están a punto de cuajar. Sin embargo, pues, no. Para ahorita cortarlas, no. Necesitamos, cuando hagamos nuestra gelatina en casa, que nuestra gelatina de colores esté completamente cuajada. Que esté completamente dura. Porque como vamos a meter un poquito, esto la tendríamos que poner al tiempo. Pero sí tendría un poquito más de calor. Si las gelatinas de color no estuvieran totalmente cuajadas, ¿qué pasa? Que se mezcla y sale un batidero. Sí sale batido. Se lo confieso porque mi primera gelatina de mosaico. No fue blanca con colores, no. Salía de colores. Era como un arcoíris. Pues bueno. Pero sí. O sea, es la recomendación que les doy. Si no han hecho gelatina de mosaico, que la gelatina esté completamente dura, la de colorcitos, para partirla. Y se parte en cubitos. Ya ustedes deciden si la quieren hacer cubos grandes, cubos chiquitos. Pero en esta ocasión Lichita y Margie nos hicieron la gelatina pues para hacerla, para poner el después de la gelatina porque sabíamos que por el tiempo no íbamos a alcanzar, no iba a alcanzar a cuajar. Miren, esto es lo que les digo que quedó de pesto. Quedó un poquito más de la mitad de lo que hicimos. Hicimos como por acá y nos quedó todo esto. Entonces, para que tampoco se... Sí. Se me asusten con las porciones de grasa porque pues no fue... Al contrario, van a faltar por ahí y ahora vamos a tener que agregar en... Ah, pues ya si hacemos un pollito, digo, a los que tengan... Permitido. Con lo que lo vayan a guiar su pollo, por ahí también nos vamos a agarrar un poquito de grasa. Pero mira nomás qué maravilla, Lichita. Ay, qué bonita. Mira qué hermosa quedó en la gelatina. Bueno, para hacer la primera vez está decente. Sí, quedó muy hermosa. ¿Cómo cuál sería la porción más o menos, Lichita? Nosotros dijimos que la íbamos a dividir en 10 partes. Muy bien. Vamos a agarrar un cuchillito para dividirla y montarla. Para que vean ellos más o menos la porción, pues. ¿Qué tendría que ser? A ver. Cuchillito. En 10 partes. Así son en 5. Por eso va a ser para compartir, ¿eh? Recuerden. Esto es muy rico para una reunión. Es muy bueno. Como más grandecito, ¿no? Sí, como algo así. Más o menos contamos dos circulitos, pero contamos a partir de ahí. Ay, qué bonito. Pues esta sería más o menos la porción de nuestra gelatinita. Sí. Gelatinita hermosa. Hermosa bebé. Mira, sí quedó muy bonita. Sí, sí quedó muy bonita. Muchas felicidades, Lichita, Margie. Tienen máster en gelatinas de mosaicos. Sí, claro. Mira, quedó bien. Se fijan que hay otras de mosaico que quedan más blancas. En este caso, pues, queda como un color cremosito, pero eso me hace muy bonito. Sí. Me gusta. Y queda aquí como estos cuadritos por dentro. Entonces, ahorita procedemos a la aprobación. Pruébale, Lichita, pruébale. No, 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 no. Vamos. Ah, bueno. No te preguntan. Bueno, si quieren, no te preguntan. En lo que nos preguntan. ¿Por qué no quedó buena? No. Bueno. Este, vamos a ir con preguntas y respuestas. Pues, tenemos ahí algunos comentarios, algunas recomendaciones o preguntitas de nuestros pacientes. Hola, Margie. Buenos días. Hola, Lichita. Buenos días. Gracias. Fíjate que no hay ninguna pregunta, pero sí hay algunas personas que no ingresaron al inicio. Entonces, me gustaría que, por favor, Lichita, nos platicara rápidamente el procedimiento de la gelatina, porque algunas personas no vieron la primera parte. Claro que sí. Con mucho gusto, Margie. Pues, bueno. Nosotros primero hicimos nuestras gelatinas. Voy a ir sacando las gelatinas de color. Las fuimos separando por sabores. Mira, es lo que les digo, que ya está cuajando apenas. Sí, sí, sí. Pero necesitábamos que cuajara. Para hacer las gelatinas se necesita cuajar completamente. Entonces, vamos a hacer nuestras gelatinas de sabores por separado. En este caso fueron seis gramos, seis gramos, seis gramos, seis gramos. Este, que más o menos sería como que, Chita, como una media cucharada de, una cucharadita de gelatina de sabor, ¿no? Sí. Media, seis, seis, doce. Una, un poquito más de una cucharadita de. Un poquito más de una cucharadita cafetera. Una cucharadita cafetera son cinco gramos. Son cinco gramos. Ajá. O sea, un poquito más de una, como una cucharadita cafetera copeteada. ¿No? Ándale. Más o menos, eso sería de cada gelatina. Y 200 mililitros de agua. 200 mililitros de agua en total. Lo que, el tip que yo les di para hacer su gelatinita, que se les cuajara un poquito más rápido, es que dividiéramos la mitad y en la mitad mezclar la gelatina y la otra mitad dejarla en otra parte separada. Un poquito caliente y poquito fría. Exactamente. Para que la que tuviera la gelatina de sabor estuviera más caliente y la otra estuviera más fría. Entonces, para que al momento de mezclarlo se templaran y empezar a cuajar un poco más rápido. Total. El punto es hacer las gelatinas por separado. Una vez que estén totalmente cuajadas, ya bien duritas, las vamos a partir en cuadritos. En cuadritos. Y este, y pues ya. Por otra parte, aquí tenemos la gelatina de leche. ¿Sale? Bueno, en este caso fue de bebida de almendra. Fueron 600 mililitros de bebida de almendra. Este, la pusimos a hervir con una rajita de canela, con un cuartito de rajita de canela. Un chorrito de, una cucharadita de vainilla. Este, le pusimos, en esta ocasión le pusimos cinco sobrecitos de esplenda, del edulcorante que ustedes puedan consumir y les guste. Y es para, ya después de que le pusimos todo, la probamos de sabor. Si se les hace buena, si la dejan. Si no, pues si les, si les siente que le hace falta más dulce, pues le ponen un poquito más. Eso ya es de su gusto. Y pues ya, una vez que soltó el hervor. El, el, el hervor que se nos desborda. Una vez que suelta hervor, bajamos fuego, agregamos la grenetina, los dos sobrecitos de grenetina, que en este caso, cada sobrecito tiene siete gramos de grenetina. Entonces, fueron en total catorce gramos de grenetina. ¿Catorce gramos de grenetina natural? Natural, exactamente, sin sabor. Este, ya no hay. Ah, perdón. Te lo dijeron ya, pero ya no hay. Bueno, son las que están en el super y vienen los sobrecitos de grenetina natural, sin sabor. Exactamente. Si ustedes tienen su costalito de grenetina, lo pueden, lo pueden medir. Este, ah, pues bueno, ya le agregamos la grenetina y mezclamos hasta que no quede ningún grumito de grenetina en nuestra, nuestra gelatina. Vamos a dejar que se enfríe. Por este motivo no lo hemos terminado de hacer porque todavía está, está calientito. Sí. Entonces, esta gelatina tiene que quedar a temperatura ambiente, totalmente a temperatura ambiente. Si ahorita, por ejemplo, la mezcláramos, va a ser un batidero, que es lo que les digo. Sí, se va a, lo otro se va a dar totalmente, entonces no va a quedar un cuadrito, va a quedar de colores así revueltos. Ajá, unicornio, gelatina unicornio. Que también es otra opción. Podría ser, ¿eh? Con otros colores, de que murada, rosa, unicornio. Digo, tampoco es que les, tampoco es que no vaya a servir, ¿verdad? Oye, ¿podemos hacer una? Pues bueno, el punto, el punto, el punto. Es de que ya después que le pusimos la grenetina y que ya está tibia, la vamos a vaciar a nuestro moldecito. La vaciamos en nuestro moldecito y vamos a dejar estas gelatinitas, las vamos a cortar en cuadritos. Si ustedes quieren chiquitos, medianos, grandes, como ustedes gusten, sea de su preferencia. Los agregamos, mezclamos, la, 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 tapamos y metemos a refrigeración. Es sencilla, es un poco más laboriosa que las otras gelatinas por el hecho de estar haciendo las otras de diferente. Pero no nos tardamos mucho. Pues en la sesión hicimos la gelatina y otro platillito, entonces. Realmente ya está todo hecho, se atardearán a media horita, ¿verdad? Pero el punto es dejar que se enfríe todo y refrigerar. Eso es lo más tardado. Exactamente. Acuérdense, estas son las que tienen que cuajar completamente, completamente, completamente. Y esta tiene que estar en temperatura ambiente, ¿sale? No cuajada, temperatura ambiente. ¿Alguna otra pregunta, Margie? Sí. Bueno, aprovechando que estamos hablando de la gelatina. Bueno, yo lo contesté, pero usted también lo reforzará. Una persona preguntó que si no tenía bebida de arroz, que si podría usar cualquier leche. Yo le comenté que solamente podríamos o bebida de arroz o al menos, pero no por una leche entera, ni por una leche descremada, ni mucho menos por una leche condensada ni evaporada. Entonces, no sé si quieras comentar por qué no podría usar. Porque lo de las lechitas, claro, en muchas sesiones tratamos de usar este tipo de productos. Usamos bebidas vegetales, se le llama. Realmente hemos adoptado el término de leches, pero no son lechitas, son bebidas vegetales en base a arroz o almendra. ¿Y por qué las usamos? Bueno, porque son bajas en proteína. La leche de vaca, o sea, proveniente de la vaca, no importa si es deslactosada, no importa si es light, son altas en proteína. No le quitan a la lactosada, le quitan la lactosa, que es como un tipo de azúquita de la leche. Entonces, a la light le quitan la grasa, pero no hay hasta ahorita que le quiten la proteína, no hay ninguna variación. Entonces, son altas en proteína. Una taza de leche de vaca llega a tener aproximadamente 8 o 9 gramos de proteína. Y una de estas, de bebida de arroz o almendras, tiene menos de un gramo, tiene 0.7 gramos de proteína por taza. Entonces, realmente es muy bajita. Vienen adicionadas con calcio, lo cual también está bien. También hay que ver las marcas, ya hemos hablado también de esta parte, porque hay marcas que contienen fosfatos en sus conservadores. Entonces, nosotros les recomendamos mucho, perdón por decir marcas, pero tenemos que recomendar la Silk o la Lala. ¿Sí? Marca Lala o Silk. Porque son de las mejorcitas que casi no tienen conservadores feos. Pero bueno. Y por eso no se puede usar, pues, lo que es Carnation, mucho menos lechera, voy a usar con la lechera. Además de la proteína, voy a tener el azúcar. Ni leche de vaca, ni de soya. Bueno, desafortunadamente, a pesar de que la soya también es una bebida vegetal, también es alta en proteína. Muchos me dicen ahí, curiosamente, oye, ¿por qué la de almendra y no me dejas comer almendra? Ah, ¿verdad? Algunos pacientes. Bueno, la leche de almendra, o la bebida de almendra que venden, realmente no tiene almendra, tiene mucho menos almendras. O sea, yo creo que ha de tener dos almendritas molidas en todo el litro. Y aceitito de almendras. Y esencia de almendras. Eso no sabía. Para que tenga el sabor. Pero realmente, ¿cuánto te costaría si realmente fueran almendras concentradas? Sí, claro. Estaría carísimo. Que sí ha de haber, sí ha de haber, por eso les digo que tengan mucho cuidado con cuáles comprar. Si queremos comprar leche o bebida de almendras en una tienda naturista, hay que tener cuidado. Porque esas sí las hacen con almendra concentrada. Un vaso, una taza de almendras para hacer un litro de bebida. Y ahí sí es alta en proteína, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidadito. ¿Qué más? Y pues bueno, estas, ¿no? Estas marcas que nosotros les recomendamos son seguras para usted. Eso es todo lo que quería comentar. Y el por qué no se sustituye por leche normal. Por la leche de vaca. Ok. Gracias. Este... Ay. Espera, algo pasó. Sí, sí. Me salió. ¿Puedo echar? No sé qué. Ahí voy. ¿Alguien está presentando su pantalla? Ah, mamá. Sí, un platillo. Un platillo. Sí. Ay, qué padre. Si no va a presentarse un platillito, está bien. Ay, yo lo puedo ver. Un platillo. Tómale un platito porque aquí no vemos nosotros. Ya pidió perdón. No, qué padre que me lo enseñara. Ay, sí. Bueno, antes de continuar con eso, hoy aprendí a subir la foto, mi vida. Ay. Felicidades. Hablando de eso, este... Muchas gracias. La señora Concepción nos manda a saludar, nos dice que nos bendiga y que muchas gracias por dejarla compartir su receta. Ya les prometí que más adelante la vamos a preparar para que todos tengan esa otra opción, ¿no? Claro. Y aquí hay una pregunta muy importante. Sí. Hay una persona que escribió y dice que su esposo es diabético, es súper tenso y está armando ketoster y, claro. Y ella dice que si todas las recetas que están en el que te eché, se las puede dar a su marido. Ok. Entonces, yo creo que aquí es importante hacer la explicación y que asista a una consulta profesional y, bueno, eso es todo. Bien, esto va a depender mucho de, o sea, si la receta las puede consumir. La pregunta, por si no la escucharon, era, mi esposo es un pacientito con hipertensión, diabetes, toma ketosteril, pero no sé si su esposo tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica. Sí, entonces, sí tiene. Ah, bueno, perfecto. Entonces, todas las recetas que estamos preparando sí son para su beneficio, ¿sale? Obviamente va a haber de repente ingredientes que nosotros usemos y que su nutriólogo le diga que no por alguna razón. Pero para eso, va a decir que para una alimentación personalizada, tiene que ir a una consulta nutricional, ¿sale? Entonces, lo invitamos con mucho gusto. Si ya es parte de nuestro programa de las consultas, pues preguntarle a su nutriólogo nutriólogo, y si no, llamar al 01800, perdón, 800, ya nada más, 800-890-9932, es nuestro call center, o sea, nuestro centro de llamadas telefónicas, se llama Keto Center. Entonces, se llama Keto. Es por el Keto Steril, no por la dieta Keto. Entonces, aquí está el teléfono, y bueno, si usted consume Keto Steril, perdón, no va a tener corto las consultas, y ahora sí que es un servicio que se da por parte de la empresa, y sí va a poder consumir las recetas, ¿vale? Sí puede. Casi todas tratamos de adaptarlas, pero también de forma general, ahora sí que ya hay que personalizar a cada uno. Exactamente, qué bueno que lo dice Lichita, porque aparte se me hace como súper padre que les podemos brindar este servicio a los pacientes, y más porque, pues bueno, una consulta nutricional, pues por lo general no es nada baratita, y con ustedes los pueden tener, pues, sin costo, y aparte también los de las recetas, así que si no están todavía con sus citas de nutrición, y tienen miedo de salir, creo que también los pueden hacer en línea, ¿no Lichita? Claro que sí, ahorita tenemos servicio para toda la República, o sea, si nosotros tenemos, tenemos seanes a lo largo de la República, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Pachuca, ahorita no me quiero olvidar de ninguno, pero son bastantes seanes, este, y ustedes pueden hacer cita para ir en persona, tiene sus ventajas la consulta presencial, tiene sus ventajas, porque podemos hacerles estudios de bienvencia, o sea, que es la medición con las maquinitas, podemos conocerlos también. Y tenemos otra modalidad, que es la consulta virtual, o sea, consulta solamente por vía telefónica, videollamada, ahora sí que ya usamos todas las herramientas que tengamos en la mano, ¿verdad? Que el paciente pueda usar, y también nos ayuda, que a pesar de que no contiene tal vez todas las herramientas, es bueno, y le damos su asesoría completa. Y, ¿qué más, qué más? De las recetitas, tenemos la página de Ketoche, por favor, la página de YouTube es Más Tiempo Juntos, nada más lo buscan en YouTube, Más Tiempo Juntos, Presenios Cabe, si quieren, si no ya les sale ahí Más Tiempo Juntos, y se iban a tener todas nuestras recetas. Ayer me preguntaba una pacientita, le mando saludos, que si las recetas o el conectarse a estas sesiones tenía algún costo. Sabemos que todas las sesiones que hacen ahora por Zoom y todo, pues tienes que pagar, ¿verdad? Esto no, esto es gratuito, por eso decimos, conéctense, esto es para ustedes. Es un servicio más que Presenios Cabe ofrece para sus pacientes. Gracias por su fidelidad. Muchas gracias. ¿Otra preguntita, Margie? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no, hay muchos agradecimientos. Gracias a muchas personas presentando la receta. Y, por último, pues bueno, agradecerles sobre todo que ya empiezan a compartir las recetas. De hecho, Maribel, nos acaba de compartir una receta muy rica de unos chiles rellenos, que también ya lo procedí, pero más adelante lo vamos a preparar, porque son muy diferentes a lo que hemos hecho. Y creo que son alimentos muy adaptables para el paciente. Entonces ya también parece que es de compartir más adelante. Y ojalá, pues, muchos nos puedan compartir las recetas, porque pues así hacemos más amplio nuestro receta. Así es. Muchas gracias, Maribel, por compartir tu recetita de chiles rellenos. Muchas, muchas gracias. Ya hemos preparado unos, pero muy diferentes, ¿verdad? Ahorita yo creo que vamos a adaptarlos para ponernos a trabajar en esos que usted nos manda. Entonces, muchas, muchas, muchísimas gracias. Es que también, bueno, ya no hay preguntitas, agradecimientos, siguen. Raúl III dice muchas gracias. Me encanta. Un saludo, Raúl III. Muchas gracias por presentarte. Y pues ya, creo que ya es todo. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a empezar la sección de saludos más adelante. Sección de saludos. Vamos a ir nombrando. Y pues muchas gracias por compartirnos sus recetas. Aquí nos vemos, acuérdense, en 15 días. Ya nos estamos yendo cada semana para que nos vayan a conectar el siguiente viernes y digan, ay, ¿qué pasó, no es tan, cada 15 días? Hay que tú actívate también. Hay que tú actívate, vamos a tener también. ¿Cuándo fecha de que tú actívate? Perdón. Si se las han. La segunda semana del mes de abril. ¿En qué va a caer? El segundo lunes del mes de abril cae, ahorita se dijo, el día 5 o 12. 5 o 12 de abril, no sé. ¿Cuándo fecha de que tú actívate? Conectense, por favor. Por ahí le vamos a estar mandando su invitación. ¿Eso es otro diferente? No, si es el 5. ¿Qué si es el 5? Perdónenme. 5 de abril, que tú actívate. Si van a estar ahí de vacaciones en su casa, ojalá. Pónganse en la playa. En la playa y en la arena. Conectense. No, cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho. Y más ahorita. Si salen, si ya están vacunaditos. Y también un saludo muy especial a Fernando Barros, que se conecta desde Ecuador. Y es fielamente gratis de que tú estás. Ay, muchas gracias. Saludos a Fernando Barros de Ecuador. Muchas gracias por conectarse. Todo lo de Ecuador, un saludote. Sí, muchas gracias por conectarse. Cualquier cosa que hagamos aquí, que digan, oigan, el ingrediente, ¿cómo lo consigo? La verdad, pues ya escríbanos también, ¿sale? Para mandar las recetas. ¿Ultima pregunta? Última pregunta. De nuevo, no, miren qué momento llegaron el texto. Ay, ok, perfecto. Pues bueno, este, mira, pusimos nuestro sartencito, lo pusimos a calentar y aquí le agregamos lo que fue nuestro, nuestras calabacitas, nuestros fetuchinis de calabacitas. Y salteamos un poco, después de saltear un poco, solo un poco, porque ya sabemos que la calabacita, este, tiende a cocerse muy, muy rápido. Entonces no queremos que se nos haga como aguadita. Ahora, después de saltearlo un poco, le agregamos solo un poco de pesto, o sea, no fue toda la receta que hicimos de pesto. Aquí está. Esto fue lo que hicimos de pesto hasta, hasta aquí hicimos de pesto. Entonces usamos un poquito menos de la mitad, utilizamos una cucharada nada más para nuestra porción y mezclamos. Ahí mismo en el fuego, pero en fuego bajo y ya, presentamos. Ya lo demás se lo pueden comer con otra cosita, ¿eh? Porque le hicimos toda la porción, entonces cómáselo todo. Exactamente. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y recuerden. Más tiempo juntos. Gracias. Vamos a inventar una canción. Sí. Gracias. 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 Gracias.